Hola a todos mis suscriptores, bienvenido al canal 5 estrellas contigo, a toditos los que me ven, todos mis suscriptores a través del mundo, gracias por suscribirse, yo se los agradezco, miren mi linda gente hermosa, hoy estoy haciendo tamales pisques, así como usted lo escucha, usted me ve el primerito video y después me ve el segundo y después el tercero, como ustedes se estarán dando cuenta, verdad, ya con los videos que yo hago, que hago varios porque yo les quiero, les enseño paso por paso todo mi, todo mi trayectoria, como yo cocino, como yo preparo mis comidas, verdad, entonces, porque si lo hago largo, usted no va a tener chance de verlo, por eso les voy haciendo varios videitos para que usted vea, bueno, miren, miren como me quedó la masa, miren que bonita mamá, ahí usted échale margarina, aceite, y ahí carcule usted que su masa le quede en ese toque bien buena de grasa, de aceite o margarina, yo se fijaron que le eché margarina y aceite, porque entre más usted los prepara más mejor, más sabroso le van a quedar, bueno, miren, por acá yo ya tengo unos ahí tres, miren, para esas madrecitas que yo ya tuve la conversación de hablar con ellas y me dijeron que querían hacer tamales, pero ellas no pueden hacer de diferente manera, y otras que no pueden, pues miren mamá, aquí se hace así, miren, usted compra de este papel de aluminio, así miren, lo saca así, pero como usted va a ser principiante, que usted lo va a hacer, lo saca grande, saquelo grande, así miren, saquelo grande, porque si lo saca pequeño, no le va a quedar bien para la embostura que usted va a envolver al tamales, saquelo grande, miren, porque así si usted lo saca pequeño, no le va a salir bien, saquelo grande, bien, como usted va a hacer primerita vez, usted lo saca grande, bueno, yo por acá les enseñé la bolsa, verdad, que yo tenía la bolsa de hoja, de esta hoja, de chácara, o de, no sé cómo usted le llama, o de guineo, miren, aquí está, estas están bien lavaditas, están bien sequitas, y aquí está, bueno, en el nombre de Dios, yo ya voy a hacer, miren, usted lava la hoja, la parte, porque las hojas son grandecitas, usted las lava bien, y después las seca con papelito bien limpio, y después las corta y las pone de este tamaño, miren, miren, de este tamaño, para todas esas personas que se dedican a hacer estos tamalitos, de pizque, de gallina, de cualquier cosa que ellas desempeñen en este trabajo, déjenme decirles que mi respeto inmenso para toditas esas personas, saben que yo estoy usando dos, como podrán ver, dos cucharas, porque la masa es como lleva sal, verdad, queda pegajosa, y más el aceite, pero usted, si quiere hacer sus tamalitos, a mi manera, usted lo hace así, miren, le echa aquí la cucharadita de frijoles, acá, miren, acá, así, como ya le dije, si usted lo quiere hacer a mi manera, miren, por acá, y después le hace así, miren, miren, como lastimosamente, yo estoy en este país, en Estados Unidos, así es que aquí se usa este aluminio, mamá, este aluminio, ven, este aluminio, para las personas, miren, aquí está mi tamalito, ven, para las personas que viven en nuestro país, El Salvador, o donde usted sea, que allá, esas personas no necesitan estas, este aluminio, allá, mi respeto para todas esas personas que son emprendedoras, que se dedican a hacer esta clase de tamales con pura hoja, con purita hoja, porque allá, hay este, allá ellas ya tienen esta, esta práctica de hacer los tamales con pura hoja, mi respeto, y orgullosamente de toditas, esa gente emprendedora, que hacen los tamales a pura hoja, orgánico, sabroso, mi admiración, y me siento orgullosa de todas esas personas de diferentes partes del mundo, que hacen esos tamalitos a pura hoja, yo, como estoy acá, en el norte, en Estados Unidos, estoy usando este aluminio, este, miren, y así, así, miren, yo los envuelvo de esta manera, ven, miren, de esta manera, yo los envuelvo así, y así, miren, así, así, como les digo, estos tamales, ustedes ya se fijaron, como yo los, como yo preparé la masa, y de que son, todo, usted me ve el primerito video, mamá, y usted ahí se va a dar cuenta, de que son estos tamalitos, y ustedes se fijaron, ¿verdad?, que la masa se quedó, miren, verdecita, verdecita, miren, verdecita, ¿ves?, y tiene un sabor que usted no se imagina, y estos frijolitos, bueno, ¿para qué le cuento?, nomás, usted me los viene a probar a mi rancho, y usted va a decir, ¡guau!, que idea, como los hizo, y que sabroso está, bueno, mi linda gente hermosa, venga, mamá, papá, para acá, para que mi dueña que lo está mirando, o las personas que están en diferentes partes del mundo, miren, mamá, así se hace, mir, así, yo los hago así, mir, así, mir, así, mir, así, ven, de esta forma, mir, de esta forma, usted me le da vuelta, así, mir, así, así, y le hace así, mir, así, yo los preparo de esta forma, mir, y después usted los para y le hace así, mir, así, así, ven, mir, aquí está su tamalito, que usted dijo que quería saber cómo yo los hacía, aquí está, le voy a hacer otra demostracióncita, para que usted lo vea, cómo yo lo preparo, y diga, ¡guau!, yo ya me puedo ir en ese caminito, porque ya cinco estrellas contigo, ya me enseñó cómo se hace, así es que, yo, usted me dice, gracias por enseñarme, que yo ya me fui, bueno, aquí voy, mamá, mire, aquí voy, ven, acérqueme la cámara, papá, mire, aquí, mire, aquí, mire, aquí, mire, así, mire, así, mire, estos frijoles tienen un gran olor que ustedes no se imaginan, mire, mire, aquí, mire, 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 usted agarra la hoja, así, como les digo, de las personas que están en nuestro país, o diferentes partes del mundo, aquí hay hojas, ¡guau!, ya las envuelven con purita hoja, no andan necesitando estos naios, pero nosotros, lastimotamente, vamos a usar este naios, ¿ves? mire, 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 así, ¿ves? Usted lo hace así, mire, así, mire, si acuerdan que yo les dije que iba a hacer un videíto, haciéndoles tamalitos, y este video iba a ir dedicada para toditas a ustedes que querían hacer los tamales a mi forma y a mi manera, pues mire, este video es para ustedes, y también para todas las personas de diferentes partes del mundo, mire, aquí están estos tamalitos, pisques, ustedes se fijaron como me quedó la masa, veanme en mi primer video, y ahí usted se va a dar cuenta, estos frijolitos sueltan un gran aroma, un gran olor, que mire, aquí, yo le puse todos esos ingredientes para cuando ya puedan abrir, esos tamales a comerlos, el olor de los frijolitos, y la masa, wow, con una tacita de café, los comemos, ustedes y yo, bueno, mi linda gente hermosa, y yo quisiera hacer un video largo, ahí con toditos ustedes, pero ustedes me comprenden que no, el tiempo no dan, y así es que hay veces que yo los hago cortitos y hay veces largos para que, cuando los hago largos, es porque quiero ir ahí donde usted, con este gran amor que yo siento para toditos mis suscriptores, y todos los que me ven de diferentes partes del mundo, porque quiero ir paso con paso, lentamente, pero para que usted se me fije, no quiero hacer un video corto, rapidito, paz, paz, no, yo quiero llegar allí, porque el amor de ustedes me interesa, porque yo quiero que usted me quiera como yo ya los quiero a toditos ustedes, bueno, ha sido un gran placer hacerle este video, cuídense mucho, que Dios me lo bendiga, donde quiera que usted se encuentre, me despido diciéndole, vamos a comer los tamalitos cuando ya estén, gracias.